¡Kalixto! ¡Listo Kalixto! ¡Hola mis friends! Bienvenidos al episodio 3 de Pokémon Soul Random Luck. Señores, ha empezado un nuevo día y es momento de empezar el viaje. Ahora sí espero calmados porque en el episodio anterior pues tuvimos nuestra iniciación, nuestra bienvenida, nuestra novatada aquí en Alola. Y nos enfrentamos obviamente a Tilo que tenía un Ho-Oh. Y pues la verdad me asusté, me asusté, me cagué básicamente, en pocas palabras me cagué. Entonces pues el día de hoy vamos a continuar con esta aventura. De bueno no hemos perdido a nadie, afortunadamente seguimos con los Pokémon que conseguimos al inicio, así que pues eso me viene de perlas. El profesor me dijo, trae a ese nuevo entrenador tan prometedor, anda. ¿Nos estás esperando en el laboratorio? Pues vámonos entonces. ¿Tony? Ah, perdón, mamá ¿qué te pasó en la boca? Oye, vato, aquí tengo algo de dinero, pero no pregunte de dónde lo saqué. Ok, ok, mamá, ok. Escondido, sí. Oye, tú también, tú quieres un poco. Vaya, Tony, qué guapo es tu amiga. Mamá, sí, ahí déjalo, es una amiga, es una amiga nomás. ¿Por fin le ha llegado el momento? Sí, lo sé, mamá, muchas gracias por desearme buena suerte. Adiós, adiós, muchas gracias por venir a saludarme, a pedir a despedirme, bla, bla, bla. Vámonos entonces. Vamos a estar con el profesor, que creo que aquí es donde pasa todo lo de la Rotomdex, algo así. Para llegar al laboratorio del profesor Kukui, hay que atravesar este campo de hierba alta. Dice que se centra mejor en su investigación si está rodeado de Pokémon. Esos ya son gustos que no comparto. Como yo no soy entrenador, no me queda otro que usar repelente para atravesar las zonas de hierba alta. Mira, yo te voy a enseñar un truco mejor. Para que no gastes repelente y no envenenes nuestro bello planeta, ya suene muy verde. Vamos a la craft. En México, zurrame o zurrar es cagar. Así es, a la bestia me voy a zurrar, güey. Te vas a cagar. Zurrame con tu... No me digas nada, no quiero saber nada. ¡Wow! ¡Tenía diarrea, yo creo! Hoy te hice zurra, güey. ¡Nah, hombre! Ahí sí fue un buen... Una buena carga, güey. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, ya está, huele, güey! ¡Buenas tardes, Tony! Muchas gracias por traerme hasta aquí, Lilia. No se me acerque tanto que hueles a... ¡HUELES A... ¡HUELES A... ¡No ha sido nada! ¿Cómo no, güey? Si hasta afuera se escuchó el zurra, ¿no? Güey, ¿le das a comer a Rock Ruff... Eh... ¿Laxante o qué chingas? Ah, lo que íbamos. Por fin ha llegado lo que quería enseñarte. Hay que ver, Lilia. Menuda ayuda. Te quedas ahí plantada y tengo que hacer yo todo el... ¿Qué le pasa, profesor? Usted es el mamado, el inteligente. ¡Cabrón! ¿Qué pedo? Mi intención es integrar a Rotom en tu Pokedex. Ok, sí. Esta fusión pues ya la conocemos todos, ¿verdad? ¡Wow! Se escuchó como le tronó a los huevos... ¡ROTOM! ¡Oh, se escapó! ¡Déjenlo libre, por favor! Perdona, Rotom. No quería asustarte. ¿Cómo? Bueno, asustar no. Matar sí, tal vez. ¡ROTOM! Aquí tienes, Rotom. Bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar. ¡Ah! Quiere escapar ahí, pero no puede. Y... Rotom vivirá para siempre en una Pokedex. ¡Hala! Me alegro de conocerte. Trátame bien. Mejor que el profesor Cocuy, te lo aseguro. ¿Ves, Tony Rotom es ahora? Es capaz de utilizar el lenguaje humano. Ah, pues chido, ¿verdad? Pero pues ya, ni modo, güey. Voy a tener pesadillas por tu culpa. Ok, muchas gracias por la presentación. Son todos muy amables. Por favor, ponte una playera. Aleluya. Por fin podemos continuar. Aquí hay un par de combates que... Puedo hacer porque estoy curado. Perfecto. Sí, me preocupaba que no estuviera curado después de la batalla de... Del episodio anterior, pero bueno. ¡Alala! ¡Mira qué monada de Pokémon tengo! ¡Me vale madre! Pero bueno, si quieres un madrazo, yo te lo doy. Y tenemos a Ángela. Ok. Que tiene un... Voldor. ¿De dónde lo sacaste, güey? ¿De dónde lo sacaste, güey? Alerta de Voldor. Deseo oculto. Ah, me copió el hijo de su madre. Ah, amigo, mira, qué bonito. A ver, garra brutal. Oye, las defensas las tienes un poco miércoles, ¿eh? Hidrocañón. A ver, me habría asustado si yo hubiera sido el tipo Roca Tierra, güey. Honestamente. Pero, como estamos ahí como que invertidos. Como que me vale un poquito de madre, ¿verdad? Adiós a tu... Piedra. Yo que tú le ponía Rocky, güey. Ahí está. Así como cuando gana combates, van a decir, el ganador es Rocky. Ok, ya, perdón. Ya, ya conté un chingo de chistes malos, ya. A ver, este objeto es una pluma ímpetu. Que esto aumenta el ataque especial. ¿Quedo recordar? ¿Dónde está? Aquí. La velocidad, perdón, la velocidad. Eh, pues le viene muy bien ahorita a Diego. Aunque Misha, como para ponerlo neutro, yo creo que... Mejor Misha. Mejor Misha. El caramelo relo lo voy a guardar para... Para... Otra situación. Eh, obviamente no como revivir porque está prohibido revivir a los Pokémon. Y este no es el primer Pokémon de ruta porque no es otra ruta más que la 1. En realidad, donde ya había capturado era en la ruta 1. No en esta ruta. Ay, Tony, a veces eres tan pendejo. Menos mal me salió Ponca, güey. Este sería el mundo espero adulto. ¡Hala madre! ¿Qué pedo? ¡Pinche mosca, güey! ¿Qué pedo? Hay una mosca invasora en mi cuarto, güey. ¿What the fuck? ¿En serio una llovizna? Ok. Garra brutal. Espérate, Wicked Toff era hada, ¿no? Ok, le hice un ataque normal. Bilis. Oh, no. No sé qué pasó, pero... Mátalo, por favor. Mátalo, por favor. Gracias. Vamos a tener experiencia buena porque pues es una evolución. Ahí está. Perfecto. Diego sube al 10. Nada mal. Por Dios. Hey, nada mal los stats, ¿eh? Me está... Oye, Diego, me está agradando mucho, Diego. Voy a poner ahora a Misha de primeras porque también quiero que hagan experiencia. No quiero que Diego se lleve todo. Ahora, amigo, ¿tú qué tienes? No debería confiarme tanto, pero la verdad la experiencia sí la quiero, güey. Vamos a ver qué tiene este niño llamado... Calixto. ¡Listo, Calixto! No, no podía faltar. Wissing. Veneno puro. Hmm... Hmm... Creo que no tengo nada en contra de Wissing, pero tengo algo que es estat a favor, que es pulso primigenio. Así que, pues, supongo que será algo bueno. Digo, malo sea que tenga mucha defensa especial. No tiene nada de defensa especial, güey. Punta a pie. Me estoy jodiendo. Menos mal lo aguantas, canija. Menos mal lo aguantas. Velocidad bajó. Ok. No pasa nada. Eh... Pues mira, podría ser pisotón, pero... ¿Cuánto tiene de... De precisión? 100 de precisión. Ok. Supongo que... Es suficiente. Así que... Pisotón. Punta a pie. Oh, no. Ok. Bueno. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya ves que luego me hace un crítico y ahí valió todo. O sea, dices... ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! Me salvé. El punta a pie, pues no le hace mucho daño. Pero luego me hace un crítico y te baja más de la mitad, güey. Ok. Misha quiere prender foco energía. Foco energía hace que baje la precisión del oponente, ¿no? Aumentar la posibilidad de dar un golpe crítico. No me interesa, honestamente. No me interesa mucho que digamos. Eh, conserva un movimiento es antiguo. Ahí estamos. Perfecto. ¡Listo! Esta madre está. Capturador. Mira, se trabó. ¡Listo! Ok. Vámonos entonces porque ahora toca, si mal no recuerdo, lo de la escuela Pokémon. Y eso lo quiero hacer rápido porque son, creo que cinco o seis combates. Y ya llevamos doce minutos de video. No sé cuánto con edición, pero pues igual ya les había advertido que los episodios de Pokémon iban a ser un poquito largos. Creo que todos conocemos el centro Pokémon lo suficiente como para no necesitar el tutorial que nos acaban de aventar. Muchas gracias por el servicio. Yo solo vine a curar, así que vamos a continuar con la aventura y así nos ahorramos un chingo de tiempo, güey. Sopelloso. Bueno, me vale madre. Vámonos. A Lili también le pareció que le valía madre, güey. Ok. ¿Qué onda? Oh, Tony, debo verte. Debo, debo averme. Ya. Oh, gracias por el repartir experiencia. Muchas gracias, de verdad. Sí, me acaban de inscribir a la escuela Pokémon y tengo que madrearme a los alumnos. Y esta nueva ruta, ahora que lo pienso, y voy a atrapar a mi Pokémon de ruta porque necesito más compañeros, todos los posibles. Así que, como esta nueva ruta, vamos por nuestro primer Pokémon de ruta, venitos. Así que, damas y caballeros, les presento al bonito, poderoso y jugoso... ¡A la bestia, un Espíriton! No es legendario Espíriton, ¿verdad? No, no es legendario. Me acuerdo que se puede criar. ¡A la vértebra, un Espíriton fantasma siniestro! Pistotón no le va a hacer nada. Roba sombra, creo que tampoco le hace nada. Maldita sea. Solo tengo pulso primigenio y... No me confío, honestamente. Diego, ¿qué tienes? Tampoco tenemos algo, güey. ¡A la bestia, güey! Bueno, a ver, puedo hacer bucle arena. Pero me arriesgo, porque si tiene algo de siniestro o fantasma, consigo... A ver, voy a confiar. Voy a confiar en que no se va a morir. Probablemente le esté cagando. Muy probable. Llama fusión. No me va a hacer mucho, supongo. Efectivamente, solo me quitó un PS. Pulso primigenio. No lo mates, Misha. Por favor. ¡Bien, bien, bien! Lo dejó perfecto para la captura. Nada, porque nada mal. Espíriton. Siendo un episodio más, no tengo nombres a quién ponerle. Así que le pondremos... ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo asegurando, se va a atrapar. Yo no estaba seguro. Ok, sí se atrapó, perfecto. Ok. Siguiente miembro poderosísimo del canal. Tenemos a Pokefranx. Le vamos a poner Pokefranx entonces a este Spiritomb. Pokefranx. ¿Qué? ¿Po-qué? ¿Lo con mayúscula, verdad? Sí. Poke... Fran... 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 Franx, creo que es, ¿verdad? Pokefranx, ahí está. Pues, listón, Pokefranx. Te llevas el Spiritomb. Han salido puras hembras, eh, güey. Pero, digo, no pasa nada, pero, pues, así lo puedo sembrar. Vamos a ver qué tal está Spiritomb, güey. ¿Te imaginas que esté acá a tope? ¡Puta madre con la mosca! ¡Qué pedo con la mosca! Tiene la habilidad humedad. Aumenta las... Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos tales como autodestrucción. ¡Guau! ¡Ah, una antidestrucción! ¡Me gusta, eh! Tiene golpes furia, finta, onda tóxica y llama fusión. Ataca con una llama gigantesca aumentando su potencia si es influenciada por una gran energía eléctrica. ¡Guau! Onda tóxica que... ¡Puta madre con la mosca! Una onda tóxica que daña a los Pokémon de alrededor. Pueden venenar. Ok. Finta engaña al objeto para acercarse y dar un puñetazo que no falla. Este es bueno, ¿eh? Este es un golpe asegurado de tipo siniestro. Es estat a favor, güey. Bueno, golpes furia podría... Se podría cambiar, pero de momento está bien. Tiene más ataque físico que especial. A pesar de tener el estat en especial. Y tiene más defensa especial que física, pero no está mal en defensas, honestamente. Y es bastante veloz. O sea, a comparación con... Con los demás, está gradualmente... Es el segundo más veloz del equipo, güey. Nada mal. Vamos entonces a curarnos y hacer de una vez el... Un Scrafty. A ver, el tipo lucha no me va a... Ay, no tengo puesto el espíritu. Oh, no. Salte, por favor. Misha. 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 No, no. Pulso hombro. Misha. Misha, 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 Misha. Salte, por favor. Salte, 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 salte. No, 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 no Meterme en este combate. Pero primero el objeto y luego el combate, por favor. Porque puede ser una buena poción ahí. ¡Uy! Aquí hay otro objeto, güey. Roca suave, no sé qué hace. Ahorita lo checamos. Y maldita sea. Bueno, a ver. ¿Qué otra cosa me puede haber salido de parte de Espíriton y Scrafty? ¡Un Cherry! Cherry me gusta, honestamente. Pero... No sé cómo sea en los juegos de Pokémon. O sea, en la línea principal. Cherry me gusta en Pokémon GO porque la verdad es que sí es bueno. Pero en los juegos normales de Pokémon no tengo idea. Vaya Kevia. ¿Qué es la Vaya Kevia? Bueno, a ver. Tenemos una mejora peculiar disco fabricado en Silph S.A. Que contiene todo tipo de datos. Ok. Es el de tipo volador y roca suave. Ok. Prolonga la Tormenta Arena. Se lo podría dar a Pumkabum. O quien sea que tenga la Tormenta Arena. Para que lo prolongue. Pero de momento como no es algo tan útil, pues... Se le lleva a un Pokémon que debilita un ataque super eficaz de tipo veneno. Se lo podría dar a Pumkabu, pero es de un solo uso, obviamente. Ok. Son objetos que pueden ser muy interesantes más adelante. Pueden ser muy, muy interesantes. Pero bueno. Vamos entonces con el primer combate. Yo creo que Franks debería ir primero. Precisamente por el tema de la experiencia. Así que vamos a enviarlo a él primero. Venga. Primer combate. Oh. Te voy a enseñar las tácticas que he aprendido en la escuela. Venga. Vamos a ver si repruebas o si pasas. No sé. Pobrecito va a reprobar, güey. Mosca. ¿Te puedes ir de aquí, por favor, Mosca? No se ve, ¿verdad? No se ve. Naboru. Naboru. Oh. No me digas que estos son los inicios, güey. Ok. Tiene un... Tranquil. Oye. Tranquilo, viejo. Podemos ir con stat a favor y podemos ir con finta. Aunque quiero recordar que tiene... Sí, sí. Quiero recordar que tiene más ataque... No. Tiene más ataque físico que especial. Vamos a ver qué tanto le hacemos. Finta y adiós, güey. Puño al trueno. Puño al trueno. Puño al trueno, mamá. A tu casa, cabrón. No, pues ni modo. Reprobado. Lo siento. Yo no puedo hacer nada. Reprobaste, güey. Muchas gracias por la experiencia también, güey. Ahí estamos. No está nada mal, güey. No está nada mal. Y está teniendo más velocidad que los otros Pokémon, ¿eh? Misha subió al 11. Y ya está. ¿Cómo no he hecho los deberes? No sé qué tácticas tengo que emplear para ganar. Muy reprobado. Profesor Jirafales, repruébelo, por favor. Ya, ni me digas nada. No, no. Yo no te voy a dar ni asesorías ni nada, güey. Estoy muy ocupado, güey. Vamos entonces con el siguiente combate. Que yo recuerdo que es una morra, una muchacha. Que está del otro lado del edificio. Y hay otro que está en el interior del edificio. Así que, venga. Segundo combate. Que no me saque nada raro, güey. Vamos bien. De momento los combates están yendo normales. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Sufi saca a Tyrantrum. Tyrantrum. Tiene intimidación. Ok. Onda tóxica. Cuchillo filo. Agua. Si dolió. Y me baja la defensa el maldito. Se acaba de cagar encima. Y no se envenena. Bien. A pesar de que tiene la probabilidad de envenenar. No se envenena. No sé si arriesgarme. Porque posiblemente otra cuchillada de ese güey si me mata. Y aparte con la intimidación me bajó el ataque. Yo creo que voy a cambiar. Sí, yo creo que voy a cambiar. Voy a cambiar a Diego. Ya que esa cuchillada creo que... Bueno, no sé si fue cuchillado o lo que sea. Pero... Tengo la idea de que es normal. Así que fantasma contra normal no va a pasar nada. Colmillo. En serio. No te paralices. No te paralices. Gracias. Bien. Guerra brutal y... Bye bye. No te paralices. No te paralices. Bien. Guerra brutal y... Bye bye. Bye 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 bye. Ay, que cerca. Tasea. Otra guerra brutal. Pero no te paralices. No te paralices. No, no, no. Ey, 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 ey. Te veo... Bien, bien, Diego. Bien, Diego. Bien, bien. Aplauso para Diego. Bien, Diego. Bien, bien, bien. Adiós al pinche... ... ... ... Malosaurio. No sé, hombre. Hypnosis. Diego. Eh... A ver, descanso. Es que me podría servir, pero... No sé si Diego va a tener muchos PS como para que valga la pena descanso. A ver, honestamente a Burklarina no le veo un beneficio, honestamente. Así que... Chavo. No le veo mucho beneficio. Chavo. Hypnosis. Ahí está. Me... Me agrada el hypnosis, eh. Me agrada. Porque Fran sube al 9. Nada mal. Y Sophie perdió. Perfecto. Ok. Quiero recordar que nos falta un último combate dentro del edificio. Falta uno dentro del edificio y según yo ya es el último. O sea, me tengo que enfrentar al que está en la... ...en la cancha de basketball. ¡Ay! ¡Te estás acercando mucho! Si te arrimas... ¿Qué pedo, güey? Tampoco voy tan... ¡No soy cucuy, güey! Oye, en serio. Necesitamos un Pokémon al latino, por favor. Porque eso de arrimarse a una niña... No, güey. No. YouTube, no. No, no. Espérate. Lo puedo explicar. Lo puedo explicar. Es un juego de Pokémon. Al español, castellano. Chido. 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 Daniela, te desafían. Venga. Es que en serio, güey. Bullpix. Ok. Ok, ok, ok. Con... ...Pokefranc. Yo creo que tenemos lo suficiente para derrotarlo. Lo siento, pero llegó tu hora. Finta y a Chukaza. O puede que nos cueste otro... Ok, nos cuesta otro. Venga. Hidrocañón. Qué interesante que los Roca y los Fuegos tengan ataques tipo agua, güey. Venga. Finta de nueva cuenta. Y adiós. Ahora sí al Bullpix. Perfecto. Niña, cuida mejor a tu Bullpix. Porque enseñarle ataque tipo agua... No sé por qué está alegre, pero bueno. Seguro ese lobo está muy muerto, güey. Ese Bullpix está muy muerto. Porque que produzca agua dentro de sí, güey. Es dañino. No es sano, güey. No es sano. Venga, el último combate. De la escuela Pokémon. Uy, que se me quede el control. De la escuela Pokémon. Venga. Nos enfrentamos entonces. Promesa Kurt. Ok. Interesante el nombre, eh. Kurt. Suena cool. Lickitung. Lamento decirte que tu Lickitung... Pues... Espero que tenga algo que no sea tipo normal. Porque si tiene algo de tipo normal... Pues como que no te va a ayudar mucho. Vamos con Finta. ¿Qué decía? ¡Ey! 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 No sé qué hizo, eh. No sé qué hizo, pero... Pero me cagué. No, 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 no. Misha. Misha. Misha, 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 por favor. Ven y ayúdame. Ven y sana mi dolor. Eh... Supongo que... Pisotón será suficiente. No lo falles. Haz oculto. Es de tipo siniestro eso. Güey, ¿por qué me hace doble de daño? ¿Será por su habilidad? Si tiene una habilidad castrosa, güey. Hay que tener cuidado con eso. Ok. Adiós al Lickitung. La verdad sí me... Me asustó un poquito que hiciera ese tipo de cosas, eh. Ok, Kurt. Perdiste. Aunque me duele en el alma. Debo reconocer que eres fuerte. Carnal. Carnal. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Déjame decirte que no es silicón, güey. Ok, yo sé que no tiene nada que ver, pero bueno. Ah, mi sueño de ser el más molón. Se aleja. Quizás debería probar a ser más hermoso. Bueno. Pues bueno, ya está. Está claro que eres muy fuerte, así que toma este MT. A ver. Chorro de vapor. No sé qué es eso. Puede ser que sea alguna caca, pero bueno. Oye, me interesa. No sabía que me daba una MT, güey. ¿Freddy? Ding-da. Ding-dong-dang. Atención, por favor. Este es un aviso para Tony. No dejaste tu papel león noche. ¿En qué ya te has metido? Yo no hice nada. Yo no he hecho nada. No, no. No te mames, güey. No te mames. Tú también estudias aquí, cabrón. Ok, manitos. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así, ayúdame con una manita arriba y suscríbete si te ha gustado. Tal vez que me hiciste en el canal. Acá abajo en la descripción te dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y bueno, manitos, para el próximo episodio vamos a ver qué nos salen. Ay, porque se vienen enfrentamientos más interesantes. Ya se viene también la primer prueba. Creo que es la del tipo normal. Se vienen también nuevos Pokémon de ruta. Se vienen también otros enfrentamientos contra Tilo. Me sigo ahorrando el chiste. Pero bueno, todo eso lo veremos para próximos episodios. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós.